Con el señor presidente Jimmy Morales de desmilitarizar la seguridad ciudadana y sacar de las calles a los elementos del ejército, el mandatario ha asegurado que fortalecerá a la Policía Nacional Civil para que garantice la seguridad del país. ...pizarles a toda la población que lo que estamos haciendo con el ejército no es disminuirlo, ni lo vamos a disminuir. Guatemala cerró el 2017 con una tasa de homicidios de al menos 26 por cada 100 mil habitantes, pero lo que más preocupa a la ciudadanía en general es que ciudades como la capital presentan índices superiores a la tasa nacional. Por ejemplo, Ciudad de Guatemala cerró el 2017 con al menos 75 homicidios por cada 100 mil habitantes, dejándola entre la lista de las ciudades más peligrosas del mundo. El ejército guatemalteco tiene más de 20 años colaborando con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil en la seguridad ciudadana y tratando de poner coto a las pandillas y al crimen organizado. Recientemente, el ministro de Gobernación de Guatemala aseguró que no cesarán en el reto de combatir la inseguridad en el país. Lo que vamos a hacer es mejorar aún más las tendencias de la reducción y el control de todos los hechos delictivos que en nuestro país se desarrollan de forma diaria. Ahora, el presidente Morales asegura que la decisión de desmilitarizar la seguridad pública a partir del próximo 1 de abril no debe causar temor y que el ejército estará para colaborar de manera estratégica y reforzar la seguridad en las fronteras.